Vamos a ver, a lo mejor nos tocó con... Si iba por lugares, a lo mejor nos tocó con el mismo de antes. Mmm, me entiendo. Tu que more, tío, un de mierda. Makan, Zeldon, deja la P90, no es para ti. Tiene toda la vida ese, yo que tú me lo pensaría. Ya te dijo. Y se... ¡Ultra player! Y no estoy grabando, me cago en la puta. Al TC10 que lo guarda, los últimos 20 minutos. 22.